¿Qué tal a todos chicos? Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a este unboxing de estos productos que nos ha enviado la empresa Lenzum, aquí abajito en la descripción del video les dejo todos los links, vamos a comenzar a ver que productos son los que nos han enviado por acá, vamos a romper esta bolsita, fíjense que este producto me llegó demasiado rápido, no tardó ni una semana y viene desde China hasta México, entonces está bastante bien. Por acá tenemos esta caja de cartón que viene bien cerrada, entonces vamos a tener que utilizar el cuchillo para poder abrirla. Bien chicos, por acá ya hemos logrado abrir el paquete y la verdad es que a primeras impresiones se ve bastante premium, todo esto viene muy seguro para que no se maltraten los productos y vean, vamos a comenzar a sacar por acá que tenemos estas cajitas, incluso por acá está la marca Lenzum, como pueden ver ahí está la empresa que nos enviaron. Envió estos productos, viene bastante premium, la verdad es que se agradece muchísimo. Primero que nada tenemos esta funda para el Huawei Mate 20 Pro y es el dispositivo que estoy utilizando actualmente, así es que vamos a ver que más tenemos por acá. Ahorita vamos a ir abriendo todos los paquetes para que ustedes vayan viendo cada uno. Acá tenemos este cargador de carga rápida 3.0, yo creo que ha de funcionar bastante pro para poder cargar, tener una carga súper rápida en nuestro dispositivo. Se ve bastante de buena calidad. Por acá tenemos estas cajitas, miren, son como tipo de lata y estos son cables, si no me equivoco es de, este es para iPhone, para iOS y para Android. Creo que es para ambas entradas, ahorita lo vamos a verificar. Acá tenemos otro cable, este es tipo C, efectivamente, este es tipo C, miren, acá dice tipo C. Vamos a colocar por acá, ¿qué más tenemos por acá? Miren, tenemos este, es un protector de pantalla, este creo que nos cubre como 360 grados, o sea, todo el dispositivo, pero bueno, ahorita lo vamos a ir checando, vamos a colocarlo en la fila de dispositivos. ¿Qué más tenemos por acá? Otro protector, este protector también es muy similar a aquel, es prácticamente el mismo, pero si no me equivoco, este es para otro modelo de dispositivo. Ahorita lo vamos a estar verificando. Vamos a ver qué más tenemos por acá. Tenemos este como rodillo que es un kit de instalación, este nos va a servir para colocar estas micas y tener una colocación más perfecta. Así que bueno, se ve, está muy pesadito, incluso se ve de muy muy buena calidad, pero bueno, ahorita vamos a checar todos estos productos, vamos a ver qué más nos mandaron nuestros amigos de Lenzum. Y acá tenemos otras fundas protectoras flexibles, dice que por acá flexibles, son dos, bueno, por acá vienen bien selladas para que tengan una mayor protección, como pueden ver tenemos estos dos sobres. Si están interesados en alguno de estos productos, recuerden que en la descripción del video les voy a estar dejando los links, no se preocupen, tienen para muchos dispositivos, te dejo el link para que vayas y visites la página, que hay muchísimos productos y seguramente va a haber para tu dispositivo. Bien chicos, vamos a comenzar a abrir estos paquetes y vamos a ir en el orden que los fuimos sacando de la caja y la verdad es que he quedado impresionado con esta calidad que vienen envueltos, vienen muy presentables, la verdad es que se agradece muchísimo y te recomiendo bastante que vayas y verifiques si hay productos para tu dispositivo y los puedas adquirir. Así que vamos a abrir ya primero que nada esta funda, este case para el Huawei Mate 20 Pro, que es el dispositivo que estoy utilizando, me dijeron mis amigos de Lenzum que dispositivo tienes y pues les dijimos que el Mate 20 Pro, entonces pues por eso nos enviaron esta mica. Vamos a abrir por acá, que bien sellado viene esto señores, que bien presentable, está por acá el sellito, así que vamos a romperlo y bueno por acá ya sacamos la funda y como pueden ver parece un estuche esto. Y la funda es de estas fundas que me gustan porque tiene una protección que se ve bastante pro, miren esta textura que van a tener acá. Lo que me gusta mucho de esta funda es que tiene las esquinas como más gruesas, más bordeadas para tener una mayor protección. Otra cosa que me gusta bastante es que no se pegan las huellas, miren nada más, bueno acá no sé si alcancen a ver, pero para nada se pegan las huellas. Y otra cosa muy importante es que esta funda no se pone amarilla como cualquier funda convencional que van a comprar por ahí a la plaza de la tecnología y pues obviamente se les va a poner amarilla en menos de una semana. Esta funda nos garantiza que no se nos va a poner amarilla y me gusta bastante, muy delgada, pero que nos ofrece una grandiosa protección. Así que miren, la verdad es que le queda de lujo a mi Huawei Mate 20 Pro, se ve muy elegante y pues la recomiendo al máximo. Vamos a abrir el segundo paquete, este es como un estuche de lata, como les comento amigos la calidad se ve bastante pro, vamos a abrir por acá, vamos a quitarle este plástico que viene cubriendo esta lata como un estuche y vamos a intentar abrir a ver si lo podemos levantar. Como pueden ver ya lo logramos levantar y tenemos este cable, este cable es para iPhone si no me equivoco, vamos a levantar esto y poder sacar este cable. Estuve checando la calidad de este cable amigos y la verdad es que está bastante padre como pueden ver, acá tenemos lo que es la entrada micro USB y por acá vamos a tener lo que es entrada para iPhone. Así es que si tú tienes iPhone también debes estar interesado en estos productos para que puedas adquirirlos directamente de la descripción de este video. Pasamos con el segundo estuche que me gustó bastante, yo creo que aquí voy a poder guardar mis monedas cuando ya no utilice el estuche. Por acá quitamos el plastiquito y vamos a retirar acá lo que es la tapa, como pueden ver tenemos acá este cable, este es tipo C para los que tienen Android con entrada tipo C. Vamos a sacarlo también por acá, vamos a colocar esto. Una disculpa chicos si el video está un poquito extenso pero quiero mostrarles a detalle estos productos porque me parecieron bastante interesantes para que ustedes puedan tener productos de calidad que no se les maltraten, que no estén gastando cada 15 días en un cable pero que no les esté funcionando y pues esta va a ser la única solución. Miren por acá tenemos las dos entradas, vamos a enfocar la cámara, ahí está enfocando, tenemos de este lado la entrada USB, la verdad es que la calidad está bastante padre, se siente hasta de hecho muy grueso este material para que tenga mayor resistencia y de este lado tenemos el tipo C para poder conectar nuestro dispositivo. Por acá tenemos nuestro teléfono, simplemente venimos, lo conectamos y listo, de esa manera ya vamos a poder estar cargando nuestro dispositivo de una manera muy pero muy rápida chicos, así es que vamos con el siguiente producto. Vamos con uno de los productos más interesantes que me llamó mucho la atención y es este cargador de carga rápida Fast Charging 3.0, por acá vamos a retirar el plástico y sacamos el cargador chicos, viene bien protegido y vamos a estar probándolo para después contarles nuestras experiencias con estos cargadores de carga rápida. Y ahora pasamos chicos a mostrarles estos protectores que son sumamente importantes para el uso diario de un dispositivo, miren por acá tenemos dos para el Huawei Mate 20 Pro que como les comento mis amigos de Lensum me los mandaron porque tengo este dispositivo. Y de este lado si no me equivoco es para el Huawei G7, un dispositivo que también tengo por ahí para poder colocárselos y hacerles unas pruebas. Vamos a sacar este, el del Huawei Mate 20 Pro por acá, simplemente sacamos en este costado. Uy ya se rompió, no quería romperla pero se rompió amigos. Y bueno, acá en la parte de atrás vamos a tener instrucciones de instalación de este producto, viene en inglés pero bueno no es muy complicado, lo puedes traducir en Google y pues es muy rápido ¿no? Así que vean chicos, tenemos este protector que es efectivamente 360 grados como les comento, no sé si se alcanza a ver bien en la cámara. Pero lo que nos hace este protector es que lo colocamos aquí, vamos a hacerles un ejemplo rápido. Lo colocamos por acá, le damos la vuelta, le damos la vuelta del otro lado y de esa manera tan sencilla ya vamos a poder cubrir el teléfono en su totalidad. Tanto en la parte frontal como en la parte trasera y por supuesto en los laterales. Está bastante curioso chicos, así que para este protector chicos les vamos a hacer un video en específico para hacer la instalación de una manera correcta. Vamos a ver que más viene incluido en la caja, miren acá tenemos como un kit también de instalación. Este nos va a servir como para darle una mejor fricción y se tenga mejor colocación. Acá tenemos como unas esponjas para retirar lo que son los polvos, los pequeños hielitos que van quedando ahí. Y por acá también tenemos, si no me equivoco, es como una garantía, como instrucciones. Es un manual muy rápido que viene en inglés. Vamos a abrir ahora el otro sobre que es otra funda parecida a la que ya te mencioné anteriormente. Vean que bien viene sellada, trae acá como un sello oficial de la empresa. Vamos a tratar de abrirla sin romperla. Ahí está. Y vamos a sacar lo que tenemos por acá. Vean, vean este estuche. Por acá sacamos el protector de pantalla. Este es un protector nada más de pantalla. No tenemos 360 grados como el anterior que nos cubre todo. Pero ya estuve verificando y si no me equivoco es para el iPhone X porque ya lo estuve probando en mi G7 y no le queda, está muy pequeño. Entonces vamos a ver si es que hay la manera de conseguir un iPhone X prestado. Y si no pues lamentablemente no voy a poder mostrárselos. Pero de todas formas vean la calidad, vean como viene todo acá bien organizado. Así es que bueno chicos voy a tratar de ver la forma si puedo mostrárselos. Y si no de todas formas el producto es de una gran calidad. Ya para finalizar con este video miren este rodillo que nos enviaron también. Y es para colocar esos productos, esos fondos de pantalla. Este rodillo que tenemos acá que gira es como tipo goma para tener una mayor experiencia al momento de que nosotros estemos colocando los protectores. Y pues tenga un mejor agarre con nuestra pantalla ¿verdad? Entonces está bastante pro chicos. Recuerden que todos estos productos se los voy a dejar aquí abajito en la caja de descripción por si ustedes están interesados. Y como te comento ve, verifica si hay para tu dispositivo. Te recomiendo al máximo esta empresa, esta tienda Lensum para que puedas adquirir tus productos. Y para que puedas proteger al máximo tu dispositivo. Bien chicos hasta acá el video de hoy. Si te gustó ya sabes que hacer. Deja tu buen like, comparte, suscríbete. Te mando un gran saludo y nos vemos en un siguiente video. Hasta pronto.